Buh, 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 buh Ok, shorty tell me where you at Got some beer in my bag Just think I'm into the crib Just think I'm into the house Estoy fumándome, es el outpike Veo partido a mi guajo Toda la anda haciendo planta Mamma ni play casi Me muere una planta Porque estás creciendo Si me voy a comer en un desierto Shorty te iba a llamar Pero se me olvidó, no soy perfecto Se me olvidan las cosas Siempre creo que no llevo ni mi tiempo In the blood coming to me Oh, rico yo seguro no voy a do it Y se reza hasta en este Siento que estoy caminando en las nubes Buh, buh, buh Puto my face down like, buh Otra muere mi cuerpo Puta un huelo Shorty tell me where you at Got some beer in my bag Just think I'm into the crib Just think I'm into the house Estoy fumándome, es el outpike Veo partido a mi guajo Toda la anda haciendo planta Mamma ni play casi Go I think I'm in love These guys are drugs I ain't got no love All I want is drugs All I'm on my phone No estoy en fine Pero si te ignoro Soy un demonio Got in my niro Yo estoy con mi blue Me llamo de mod A veces big mod Y yo no siento mi body Yo no creo que party Me llamo de mod 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 Me llamo de mod